Bueno, 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 pues dos últimos sobres premium que abrimos en el canal y pues la última apertura de primera edición, digamos, ¿no? Del lanzamiento de Adrenaline, luego ya estaremos con la segunda edición, bueno, actualización, creo que se viene llamando en Adrenaline, ¿vale? Para mediados, para mediados de marzo más o menos. Venga, vamos a terminar con estos dos sobres premium y vamos a ver todo lo que me ha tocado de ediciones limitadas premium y a ver si merece la pena porque me faltan todavía dos firmadas y mucho me temo de que aquí va a salir, tengo un 50% de posibilidades de que salga una por lo menos. Yo creo que sí, que va a salir una, pero quién sabe, con este pobre, pobre, pobre empaquetado premium de este año, veremos a ver, veremos a ver, venga, sacamos las tijeritas y vamos a ello. Bueno, aquí está el primer sobre premium de 5 euros, que bueno, viene aquí un poquito, no sé, se ha despegado de algún sitio o algo de eso, no lo sé. Bueno, empezamos con Berenguer del Atleti Club, continuamos con Raúl García del Aro de la Osasuna, en Barba de Almería, Saul Edición Limitada sin firmar, la que más me ha salido. Bueno, tenemos a Diabólicos, Joao Cancelo, Joao Félix, Energy Oriol Romeo, Escudo Real Betis, Escudo Plus de la Real Sociedad, Gerbic y Lewandowski. Pues nada, nada bueno, la verdad. O sea, aquí tiene que venir ya el firmadito. Vamos a ver, sale por aquí, Azpilicueta, tenemos a Lukita Modric, vamos con Sola, tenemos la Premium Premium y vamos a ir por atrás, Pedri, Juego Club Barcelona, Bellerín del Betis, Escudo Plus del Barcelona, bueno, los Escudo Plus salen, pero un montón, eh. Catena Energy, tenemos Influencers Vivian, nos sale Supercrack, Camavinga, no tenemos Balón de Oro, no tenemos Momentum, de eso sí que no tenía prácticamente ninguna ninguna esperanza de que me saliera, porque, bueno, me salió solamente en un paquete Premium, Griezmann, Balón de Oro, o sea, Griezmann, que sale en los Starter Pack, que sale en los sobre gratuitos, pues ese me salió. Y vamos a ver que sale Muriki, y ojalá sea el firmado, por favor. Pues no. Pues no ha salido el firmado, ha salido Muriki sin firmar, me falta Muriki, me falta Chuamenin, mi 50% se va al carajo, y vamos a ver todo lo que me ha salido, recopilación de todas las ediciones limitadas, Saúl Muriki de hoy, otro día por aquí, Lamin Yamal y Saúl también, y los que tengo en el álbum, vamos a recoger un poquito, los que tengo ya en el archivador puestos, vamos a ver, ediciones limitadas, pues ya veis, Saúl, Saúl firmado, Chuamenin, Chuamenin sin firmar, Muriki sin firmar, Lamin Yamal, y Lamin Yamal firmado. Empezamos muy bien, porque me salió Lamin Yamal, a la siguiente tirada me salió, Lamin Yamal firmado, me salió con el sobre premium oro, a la siguiente tirada de los sobres premium, me salió Saúl firmado, y a partir de ahí, todo, todo, sin firmar, ¿vale? y luego, los premios premium, bueno, me faltaba la B, y, me ha salido, ahora no lo veo, ¿dónde está la B? ha salido la B, ¿verdad? ¿apartado yo por aquí? ¿o qué ha pasado? ¿no ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno, aquí, la B, sí, bueno, por lo menos hemos conseguido terminar esto, que es la B, yo nunca, esto nunca lo he mandado, porque, no tengo esperanza, la verdad, es que es un sorteo, desde la camiseta, no tengo mucha esperanza, entonces, nunca lo he mandado, bueno, pues ahí está, A, B y C, y, nada, acabamos con los sobre premium, acabamos ya con, adrenalina, hasta la actualización, habrá más, habrá más vídeos, no, que el Chrome 82, sobre todo, terminando colecciones, y nada, venga, un saludito, si os ha gustado este vídeo, un me gusta, y adiós, ganas, y no,